El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, asegura que el paro de 72 horas en la Universidad Central de Venezuela responde a las exigencias del sector. Glenda Hernández nos amplía la información. Amigos, nosotros nos encontramos en la plaza cubierta del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, donde en este momento se pronuncia el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, ante la culminación en horas de la tarde del paro de 72 horas, convocado para profesores, empleados y obreros de esta casa de estudio, quienes exigen al gobierno nacional dar respuesta a la discusión del contrato colectivo y mejoras salariales. Escuchemos sus declaraciones. Le pedimos al profesor Pedro Carzailla que en esta oportunidad, como nuevo ministro y atendiendo las decisiones que tomó el nuevo presidente de la República, compañero Nicolás Maduro, de eficiencia o nada, en el marco de la eficiencia, aboque a buscar soluciones a este conflicto para evitar males mayores. En ese sentido, nosotros estamos pidiendo formalmente una reunión. Eduardo Sánchez también espera que se puedan reunir lo más pronto posible con el nuevo ministro de Educación Superior, a fin de poder resolver todos estos conflictos laborales y todos estos conflictos salariales, a los cuales se enfrentan los empleados, obreros y también profesores de esta casa de estudio y darle continuidad a todos los procesos académicos en esta Universidad Central de Venezuela. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos al contacto de los estudios.